Soy María Sandoval de la Escuela de Geología, así que yo creo que soy la única geóloga de este proyecto, involucrada hasta el momento, y justamente contarles por qué, ustedes dirán ¿pero qué hace una geóloga aquí? Bueno, justamente los organismos que les voy a presentar, que son radiolarios y foraminíferos, que es el objetivo del estudio para ahora, en este proyecto de Biomar, nosotros los trabajamos, estos organismos tienen un registro fósil desde el Cámbrico hasta hoy, o sea, desde que inicia prácticamente los organismos con esqueleto, hace unos 500, más de 540 millones de años hasta la actualidad, entonces en el registro fósil son bastante importantes y nosotros desde la Escuela de Geología los trabajamos para biostratigrafía, para dar edades a las rocas. Entonces, justamente colaborando con Jorge en varios proyectos de Fondo Oceánico, fue cuando me contactó y me dijo, María, ¿te interesa el proyecto de Plankton? Justamente porque nos hemos inmiscuido un poco en este campo del Plankton, no es porque seamos expertas, pero es porque somos los únicos que los trabajamos en la UCR hasta el momento en el país. Entonces, por eso hago el aviso de que por favor, me consideren que no soy bióloga, entonces hay muchas cosas que no sé sobre biología y quería explicarles un poquito cuál sería como el objetivo principal de estar acá. Bueno, esto colaboro también con Viviana Gamboa, que es la especialista en foraminíferos. Ok, entonces, ¿qué son? Bueno, estos organismos forman parte del Plankton marino, es microsoplankton y son organismos muy pequeñitos, mucho más pequeñitos que los que nos comentó ahora los hidroides, ¿verdad? Medusoides, estos pueden medir 200 micras a 300, 500 micras, por ejemplo. Sus conchillas están hechas, en el caso de los foraminíferos, de carbonato de calcio y en el caso de foraminíferos tenemos tanto planktonicos como bentónicos, entonces a veces ustedes lo van a poder ver con las algas, ¿verdad? En arrecifes, etcétera. Entonces, los foraminíferos creo que son mucho más familiares, ¿verdad? Para los muestreos y en el caso de los radiolarios, bueno, ellos estos, por ejemplo, ¿verdad? El carbonato de calcio pueden llegar a ser un poquito más grandes y los radiolarios son exclusivamente marinos y miden, como les dije, en promedio 200 micras a 500 micras, digamos, y su conchilla es de sílice. Entonces, justamente por eso es que al preservarse en las rocas se estudian como datadores principalmente. Ok, para ubicarlos un poquito en lo que es la parte de la taxonomía, entonces pertenecen a este infrarreino risaria, donde vamos a tener lo que son foraminífera, ¿verdad? Que sería el filo y el filo de radiozoa o radiolaria que a los que nos interesan principalmente, en el caso del radiolario, son los que son de sílice principalmente. Estamos, están ubicados como acá, en debida. Adelante. Aplicaciones principales que le damos, bueno, a nivel taxonómico, ¿verdad? Vamos a ver, se estudian a nivel taxonómico los organismos y también tienen asociaciones a diferentes regiones en el mundo, ¿verdad? En el océano. Y posteriormente, digamos, también se analizan en redes de Plankton y demás porque tienen una aplicación que sería oceanográfica o paleoceanográfica, ecológica o paleoecológica. Entonces, por ejemplo, dependiendo las especies, yo voy a tener ciertas especies que van de cero a cincuenta, voy a tener de cero a cien o podemos tenerlos en la columna de agua antes de que se haya, que haya disolución de carbonatos, en el caso de los foraminíferos. En el caso de los radiolarios los podemos tener hasta cinco mil metros de profundidad, no hay disolución, ¿verdad? Los que puede haber disolución es del carbonato más o menos a tres mil metros de profundidad, dependiendo la compensación de carbonatos que haya, dependiendo del océano y la región del océano que estemos. Entonces, nosotros principalmente utilizamos la herramienta en sedimento, pero también se pueden sacar, sobre todo la gente en biología, lo que hace es sacar en redes de Plankton y hacen este tipo de estudios oceanográficos con esos organismos. Entonces, para nosotros en este estudio, para la ACG, es importante realizar un inventario de radiolarios y foraminíferos con redes de Plankton principalmente para la zona, principalmente porque están asociados y algo que es muy importante a lo que es afloramientos, ¿verdad? Que se dan acá y son indicadores oceanográficos, ¿verdad? Como les comenté anteriormente. Y digamos que intentaríamos, esto es realmente un intento también, analizar molecularmente con el marcador COI, especies de radiolarios y foraminíferos. Entonces, les voy a contar cuáles son los antecedentes. Bueno, esto es un radiolario para que lo vean, qué lindo se ven en microscopía electrónica. Estos son del Pacífico también, pero en la parte del Pacífico central. Ok, entonces, la metodología del estudio que hemos realizado, solo hemos hecho una gira, es muy reciente, ¿verdad? Tiene este año, hicimos solo una gira, gracias a Odalisca que me trajo y vea que me colaboró con las muestras también. Entonces, bueno, yo me quedaba porque no sé bucear, entonces me quedaba ahí en la panga, ellas mientras iban allá, ¿verdad? Abajo. Y, bueno, colectaba muestras de sedimentos, ¿verdad? Aquí generalmente el sedimento es bastante grueso, entonces es arena bioclástica, bastante gruesa. Para los organismos que queremos necesitamos arenas muy finas, casi que lodos, sería lo principal. Entonces, si ven lodos, me avisan, ¿verdad? Y recolección de muestras de plankton, que sería el objetivo principal para poder entonces después pescar con literalmente una pipeta muy, muy finita, ¿verdad? Y poder pescar los radiolarios y los fenomeníferos, para poder montarlos en la plaquita de estas plaquitas que ustedes usan, ¿verdad? Entonces, estos son los materiales que utilizaríamos, un estereoscopio, las pipetas y estas plaquitas. Y para el muestreo de sedimento, pues, es en general la caracterización normal en estereoscopio o en microscopio. Adelante. Utilizamos, bueno, ya revisamos lo que son todas estas muestras. Esto fue, esta ubicación, en la primera gira creo que vinimos para el mes de marzo, fue marzo, ¿sí? Y por el momento, para seguir un poquitito, con respecto a los antecedentes de estudios genéticos que tenemos, para contarles, por ejemplo, este marcador, esto es gracias a Fiorella, que yo un poco le empecé a comentar, ¿verdad? Y ella me ayudó un poco como a la investigación, así que le agradezco aquí públicamente. Por ejemplo, el parafonaminíferos bentónicos solamente, vean que no hay paraplanktonicos, hasta el momento, el estudio de este marcador COI se publicó apenas en el 2021 en unos reportes de Nature. Y, por ejemplo, para lo que es los radiolarios precisamente solo utilizan estos marcadores que están acá, el 18S y el 28S. Entonces, hasta el momento, este marcador, digamos, no sería posible para radiolaria. Podríamos intentar para foraminíferos bentónicos, pero en algas o en foraminíferos más o meros, no tanto para plankton. Y, bueno, acá les puse un… bueno, ahí no se ve bien, pero bueno, es que no hay nada de los protistas para toda la base del sistema de Bolt. Y es la revisión de muestras para que conozca un poco lo que se ve por acá. Bueno, las muestras de plankton es típicamente copepos, diatomeas, dinoflagelados. Hasta el momento no hemos visto radiolarios ni foraminíferos. Deberían haber, pero no sé, no nos han aparecido las muestras. Pero sí les cuento que sí hay, o sea, no es que no hayamos visto, ¿verdad? O sea, a nivel general, acá en Costa Rica sí se ve radiolarios, ¿verdad? Ustedes los han visto posiblemente en los cursos. Y en las muestras de sedimento, pues estas son muestras bastante gruesas. Vean, prácticamente se ven bivalvos, gastropos y demás. Y esto lo que vamos a hacer es, sí, una caracterización general a nivel bioclástico también. Entonces, necesidades para el estudio. Bueno, uno, la red de plankton, que hablé con Jeffrey, ¿verdad? Porque no tenemos, en realidad esa es prestada. Y entonces sería ideal tener una para poder hacer esto. Porque la que hay en el CIMAR es de soplankton, entonces es bastante gruesa. Y necesitamos una red de fitoplancton. Pero además, bueno, los métodos de preparación para por lo menos la parte de genética es bastante complejo. Hemos leído inclusive que hay cultivos que se pueden hacer, cosa que no sé, no sabemos hacerlos. Pero bueno, hay que investigar. Necesitamos sobre todo estudiantes de biología interesados y interesadas. Además, eso sería buenísimo porque hasta el momento de la gente de geología, estudiantes sí tenemos que pueden estar interesados, pero no para genética, ¿verdad? Que se necesita realmente la gente de biología. Y bueno, como les comenté, en radiolario se requieren análisis principalmente 18S, 28S hasta el momento, porque está la secuenciación. Y para foraminífera hay pocos estudios, como les decía, de COI, sobre todo en foraminíferos bentónicos. Y es más abundante igual estos otros marcadores. Entonces, esto sería. Muchísimas gracias.